hola 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 mis niños y niños grandes bienvenidos un día más al canal si aún no me conoces yo soy espejito y esto es legolada hoy además estrenamos el cartel que veis aquí arriba y corona ya el total de la decoración que hemos puesto aquí detrás para grabar los vídeos bueno chicos hoy nos vamos a hacer un viaje al pasado y diréis bueno eso lo hacéis mucho legoladas sí pero es que el de hoy es ya el viaje más largo que vamos a hacer al pasado porque nos vamos a la prehistoria nos vamos a la época de los dinosaurios lo vamos a hacer además recordando la película de jurassic world y además lo vamos a hacer de la mano pues de ese mago que es lego y es el que siempre nos transporta y nos trae aquí a esta mesa películas famosas y todas estas cosas que tanto nos gustan bueno pues hoy os traigo este set que es muy pequeñito es el set 76 mil 940 y como veis es la sala de exhibición de el fósil del tirasorio red aquí le veis y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando a ti a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido bueno pues este set nos ha gustado mucho para bueno tenemos algún otro tenemos el de la girosfera y bueno nos gustaría tener alguno más de esta saga de los dinosaurios ya que somos unos fanáticos de las películas primero os voy a enseñar las minifiguras que son owen y darius pero además tenemos al baby triceratops que es esta maravilla que veis aquí si recordáis la película hay un momento en el que una de las atracciones de ese parque temático o parque de animales hay como una especie de granja pequeñita donde los niños pueden interactuar con los dinosaurios pequeños y montar en ellos y tal bueno pues este es de esa parte de la película de el triceratops baby entonces tiene si veis aquí esta pieza que esta pieza se puede quitar para que una pieza una minifigura de niño en este caso en este set no viene pero yo voy a coger que tengo aquí detrás tengo aquí detrás a ron weasley aunque no tiene nada que ver con la película pero para que veáis el efecto de como una minifigura niño se puede montar en el triceratops y queda ahí tan mono y luego además pues por supuesto este set se completa con el esqueleto fósil de el tiranosaurio rex y con esta pizarra que tiene además un palito aquí para que uno de los personajes indiquen y como veis pues bueno viene con todas las indicaciones y viene incluso aquí con un huevo de dinosaurio que se está incubando nos puedes seguir diariamente en redes instagram facebook y tiktok bueno y ahora os voy a enseñar el fósil porque es que no tiene desperdicio me parece que lo han dado todo con este fósil en la peana ya veis de la chapita que viene aquí indicativa de lo que estamos viendo pero es que está articulado en todas sus piezas mirad la cola tiene toda esta postura y todo este movimiento hacia un lado y hacia otro la cabeza por supuesto abrid cierra que te pego un bocado y además gira también como veis para poner todas estas posturas lo mismo pasa con todas las costillas que como veis son movibles también las patitas de adelante y luego las de atrás que tienen todas las posturas la de la costuña que puede moverla y la de tobillo aquí e incluso puede hacer esta de cadera por lo cual podemos jugar un montón hacer un montón de cosas con nuestro con nuestro dinosaurio y bueno este es el set que os traigo hoy de dinosaurios que os parece lo conocíais habéis visto todas todas estas novedades de dinosaurios que está sacando el ego que os parece dejadmelo todo en los comentarios y lo comentamos y bueno pues nada si os ha entretenido y os ha gustado que nos deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo adiós y